Junior Caminero, primer pick del draft de novatos de este año de los Leones del Escogido. Bienvenido a estos campos de entrenamientos. Bueno, primeramente gracias a Dios y está aquí feliz y contento del primer día de entrenamiento. De verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí a aportar el equipo. Y de verdad que ya estamos aquí y ansiosos de que comience el día. Ser escogidista, pero ahora vistiendo la franera del escogido. ¿Qué tanto se siente? Sí, de verdad, ponerme estas camisetas, todo esto, formar parte de los Leones. Me siento de verdad agradecido con Dios, con el equipo que me da la oportunidad. De verdad que me siento muy feliz por ya tener la camiseta de los Leones del Escogido. ¿Qué expectativas tiene Junior Caminero para esta temporada con los Leones? Tratar de dar lo mejor de mí, buscar la corona 17, que es lo que esperamos. Y tratar de poner mi granito de arena. Y de verdad que voy a dar lo mejor dentro y fuera del terreno. Y de verdad que ya estamos aquí contentos y ansiosos de que llegue el jueves para dar lo mejor de mí de lo que se espera de Junior Caminero. ¿Por qué tiempo estará Junior Caminero con los Leones? Que sea el mismo Junior que lo diga. Creo que un mes, tampoco me dio un mes hasta el 20 de noviembre. Si no me equivoco, contra el Liceo se juega nosotros un club. Y de verdad que si más para allá y Tampa me da a jugar y con el equipo y eso, también aporto. Pero un mes me van a dejar jugar si yo quiero. Hablando de Tampa, te tomaste tu cafecito esta temporada con ellos. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia. Sí, de verdad que no esperé esa llamada este año. Pero el trabajo, hablo por sí solo, ¿sabes? Y agradecido con Dios siempre. Y de verdad que es una experiencia única que viví en ese momento en Grandes Ligas. Y de verdad que Reddy pata el año que viene Reddy. Y comienza aquí para que el año que viene Dios mediante ya tenga un puesto Dios mediante arriba. Cuéntanos un poquito sobre el ambiente del playoff que vivió Junior Caminero esta temporada. Algo único, mi primer playoff. De verdad que me subí a la Grandes Ligas a vivir esa experiencia con el equipo. Y de verdad que muchos peloteros ya que son estrellas, como Yandy Díaz, toda esa gente. Y siempre me agarraron, me dijeron muchos consejos y me sentí confianza. Y de verdad que era aprovechar más y más experiencia. Y de verdad que es algo que no voy a olvidar. Junior, tú llegaste hoy por primera vez a estos campos de entrenamiento. Sin embargo, vemos que los muchachos te recibieron bien y que te llevas muy bien con ellos. Sí, sí, claro. Me dieron la confianza desde el primer día. Somos un equipo, somos una familia y tratar de llegar bien cada uno de nosotros. Y de verdad que me siento muy contento por el equipo del escogido. Dame esa bienvenida y de verdad que me siento confianza ya de una vez. Junior, ¿qué vienes a trabajar y qué has podido conversar con el dirigente sobre tu rol en el equipo? Vengo a trabajar la defensa, el bateo, todo, ¿sabes? Vengo a trabajar todo lo que parte de mis cosas profesionales, de mi gol, ¿sabes? No me conformo. Si estoy bien, más quiero, ¿sabes? Pero vengo a trabajar la defensa, el bateo, tratar de ganar, ayudar al equipo, todo eso. Y dar lo mejor de mí y hacer todo duro. Todo duro de cuando pase esa reya blanca. Hacer trabajar todo duro y enfocarse. El mensaje de un escogidista a los escogidistas. Los leones, ya estamos aquí, primer día, table carlata. Nos vemos el jueves, cuento con su apoyo. Vayan el jueves a dar un apoyo, ya ustedes saben. Por la 17, cruje.